Intento de cosplay de Luffy de mi hermano menor No mames, parece tabasqueño No mames, parece tabasqueño No mames, parece tabasqueño No es todo para mi, no es todo para mi Y tengo unache, y en el medio de la vida Tengo una de las falas, pero te cuento mil pañillas Tengo una de las cosas, pero tú no la intensas Tengo cuatro ruedas, tiene mi coche, cuatro pastillas, me como esta noche A mí me gustan las tortillas, las tortillas, las tortillas Y su cuantito lo coloca en el coñado A ponerse, a ponerse, que luego todo son prisa No more I love you, no more I love you, they will swing to me No more I love you, no more I love you, changing the shelves in our tired world I used to be the magic from the precious things I used to be well-begone, and so restless nights My ache and heart will bleed, for you to see, oh, but now I tried to find yourself fancy, now those little motions to be begun No more I love you, they will swing to me No more I love you, changing the shelves in our tired world I used to have demons in my room at night Desire, despair, desire, so many monsters Oh, but now I tried to find yourself fancy, now those little motions to be begun No more I love you, they will swing to me No more I love you, no more I love you, no more I love you, changes are shifting our tired world No more I love you, no more I love you, no more I love you, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No more I love you Changes are shifting outside world No more I love you No more I love you No more I love you ¡Arriba! 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 ¡Arriba gallinero! No more I love you Tambaleándose 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 Tambalea Tambaleándose Tambalea Tambaleándose ¡Arriba! 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 ¡Arriba gallinero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!